Primera ronda de la Biela de Estados Unidos en la novena categoría. Alejandro Lega se está enfrentando a Nicolás Forgione. Nicolás al servicio, 6-1, dos iguales. Se quedó por poquito. Se la lleva, se le viene muy encima a Alejandro. Los dos jugando muy adelantados en la cancha, buscando tomar la ofensiva. La bola se va. Muy buena bola. Tremendo.